Me compré esta bandeja para hacer cubitos de hielo para mi café frío. A una de las bandejas le puse café de espresso y a la otra le puse leche de almendra y así el café no va a quedar tan diluido con el agua. Lo que no me gusta del café frío es que cuando se derrite el hielo ya no sabe igual. Esquinita que tiene esta línea debe de quedar del mismo lado del botón. Le pones la tapa, aplastas el botón y los hielitos salen. Pensé que iba a batallar para que salieran, pero solamente lo presioné una vez y salieron los cubitos. No solamente se ve más bonito, pero también queda más concentrado. Les dejo el enlace si les interesa, pero no la metan a la lavadora, laven la mano.